Buenas noches, nos encontramos aquí en Villa de Rey, donde los criolles de Caguas son locales. Este fin de semana tienen un partido súper importante contra Bayamón. ¿Cómo se están preparando para el mismo? Bueno, pues empezamos la semana desde el lunes con la preparación para el partido que tenemos en sábado, que el rival será Bayamón. El grupo completito llegó desde el lunes, estamos trabajando. Primero empezamos con un físico para recuperar lo que se perdió en la fecha FIFA. Ya hoy martes estamos con la preparación de balón y tácticamente seguiremos hasta el jueves y viernes para llegar bien preparados para el partido del sábado. Nosotros, pues, el partido será como cualquier otro. Nosotros siempre tenemos la filosofía de que es partido a partido, así que ya estamos en camino a prepararnos para ese partido. Saben que Raúl es una de las piezas claves de criollos de Caguas, ya que él es el medio campista, es quien crea todas las jugadas y de él es quien salen todos esos goles. Así que ha sido un placer contigo. Gracias, gracias. Ok, bye.